La aventura de un estudiante alemán, de Washington Irving. Una noche de tormenta, durante la tempestuosa época de la Revolución Francesa, un joven alemán regresaba a su alojamiento a altas horas de la noche, cruzando la parte vieja de París. Los relámpagos iluminaban el cielo y el estallido de los truenos resonaba por las imponentes calles estrechas. Pero primero debo decir algo acerca de este joven alemán. Gottfried Wolfgang era un joven de buena familia. Había estudiado unos años en Gotinga, pero como poseía un espíritu visionario y entusiasta, se había dedicado a esas doctrinas insólitas y especulativas que durante tanto tiempo han fascinado a los estudiantes alemanes. Su vida solitaria, su gran dedicación y la singular naturaleza de sus estudios repercutieron tanto en su mente como en su cuerpo. Empezó a tener problemas de salud y su imaginación enfermó. Llevaba tiempo entregado especulaciones fantasiosas sobre la esencia del espíritu hasta que, como Swedenborg, se encerró en un mundo ideal propio. Nadie sabe por qué, pero se convenció de que pendía sobre él alguna influencia maligna, que un genio o un espíritu maléfico quería apoderarse de él y arrastrarlo a la perdición. Esa idea produjo unos efectos de lo más sombrío sobre su temperamento melancólico. Se le veía abatido. Sus amigos se dieron cuenta de que su salud mental peligraba y decidieron que el mejor remedio era un cambio de aires. Así que lo mandaron a terminar sus estudios a la alegre y esplendorosa ciudad de París. Wolfgang llegó a París cuando estalló la revolución. Al principio, el delicario popular captó la atención de su espíritu entusiasta y se sintió cautivado por las teorías políticas y filosóficas de la época. Pero las sucesivas escenas sangrientas hirieron su sensibilidad y, disgustado con la sociedad y con el mundo, se recluyó más que nunca. Se encerró en un apartamento solitario del barrio latino, el barrio de los estudiantes. Allí, en una calle lúgubre, no muy lejos de las monásticas paredes de la Sorbona, continuó entregándose a sus estudios preferidos. A veces pasaba horas en las enormes bibliotecas de París, esas catacumbas de autores desaparecidos, revolviendo montones de obras polvorientas y obsoletas en busca de alimento para su apetito enfermo. En cierto modo, era como un demonio necrófago que se alimentaba en el osario de la literatura putrefacta. A pesar de llevar una vida solitaria y recluida, Wolfgang tenía un temperamento ardiente que durante mucho tiempo sólo actuaba en su mente. Era demasiado tímido e inexperto como para hacer proposiciones a alguna joven, aunque era un apasionado admirador de la belleza femenina, y a solas en su habitación solía soñar con las siluetas y rostros que había visto, y su imaginación creaba imágenes encantadoras que superaban la realidad. Mientras su mente se encontraba en tal estado de excitación, tuvo un sueño de efectos extraordinarios. Se trataba de un rostro femenino de una belleza excepcional. El impacto fue tal que lo soñó una y otra vez. De día rondaba sus pensamientos y de noche sus sueños, y al final se enamoró apasionadamente de esa sombra de sus sueños. Tanto duró que se convirtió en una de esas ideas fijas que atormentan las mentes de los hombres melancólicos y que, en ocasiones, se confunden con la locura. Así era Gottfried Wolfgang, y esa era su situación en aquel momento. Regresaba a su apartamento una noche de tormenta por las viejas y sombrías calles de Marais, la parte antigua de París. Los truenos resonaban con fuerza en los altos edificios de aquellas angostas callejuelas. Llegó a la Place de Grève la plaza donde se celebraban las ejecuciones públicas. Los relámpagos temblaban sobre los pináculos del antiguo Hotel de Ville, y los rayos centelleaban en el espacio abierto. Mientras cruzaba la plaza, Wolfgang se apartó horrorizado al advertir que estaba muy cerca de la guillotina. El reinado del terror estaba en su momento de apogeo. Ese terrorífico instrumento mortal siempre estaba preparado, y en el cadalso no paraba de correr la sangre de los virtuosos y los valientes. Ese mismo día se había utilizado extensamente para una nueva carnicería, y allí seguía, cruel, preparada, en medio de la ciudad silenciosa y dormida, aguardando nuevas víctimas. A Wolfgang se le encogió el corazón. Ya se alejaba temblando del terrible artefacto, cuando vio una sombra agachada a los pies de los escalones que conducían al cadalso. Una sucesión de relámpagos le permitió verla con mayor claridad. Era una mujer vestida de negro. Estaba sentada en uno de los primeros escalones del cadalso, inclinada hacia adelante, con el rostro escondido en el regazo. Las trenzas, largas y despeinadas, le llegaban hasta el suelo, empapadas con la lluvia que caía a mares. Wolfgang se detuvo. Había algo espantoso en aquel solitario monumento de dolor. Por su aspecto, parecía pertenecer a una clase acomodada. Wolfgang sabía que era una época de grandes altibajos, y que más de una hermosa cabeza que antes había descansado sobre almohadones de plumas, ahora vagaba desprovista de hogar. Quizás se tratara de alguna pobre plañedera a quien la terrible cuchilla hubiera dejado desamparada, con el corazón destrozado y separado de sus seres queridos arrojados a la eternidad. Se acercó y le habló en tono compasivo. Ella levantó la cabeza y le miró de forma salvaje. ¿Cuál fue su asombro al advertir a la brillante luz de un relámpago que se trataba del mismo rostro que le perseguía en sueños? Estaba pálido y desconsolado, pero era arrebatadoramente hermoso. Wolfgang volvió a acercarse a ella temblando y preso de violentas emociones encontradas. Le habló de andar por la calle a esas horas de la noche a merced de aquella furiosa tormenta y se ofreció a acompañarla a casa de sus amigos. Ella señaló la guillotina. No tengo a nadie en el mundo, exclamó. ¿Pero tiene un hogar? respondió Wolfgang. Sí, en la tumba. Al escucharla se le encogió el corazón. Si un desconocido puede haceros un ofrecimiento sin peligro de ser malinterpretado, dijo Wolfgang, os ofrezco mi humilde apartamento como refugio y también mi devota amistad. Yo tampoco tengo amigos en París y soy extranjero en este país, pero si mi vida puede haceros de utilidad, está a vuestra disposición y la sacrificaría antes de causaros algún daño o deshonra. Había tanta sinceridad en la actitud del joven que sus palabras surtieron efecto. Su acento extranjero también le favorecía, pues demostraba que no era el clásico habitante de París. Ciertamente, no debe ponerse en duda la elocuencia del verdadero entusiasmo. La desconocida se entregó sin reservas a la protección del estudiante. El muchacho acompañó sus pasos vacilantes a través del Pont Neuf, por el lugar donde el pueblo había derribado la estatua de Enrique IV. La tormenta había mainado y los truenos rugían a lo lejos. París estaba en calma. Ese gran volcán de pasiones humanas descansaba mientras recuperaba fuerzas para la explosión del día siguiente. El estudiante llevó a la muchacha por las antiguas calles del barrio latino y junto a los oscuros muros de la Sorbona, hasta llegar al sórdido hotel donde vivía. La vieja portera que les abrió se quedó mirando sorprendida aquella inusual imagen del melancólico Wolfgang con compañía femenina. Al entrar en el apartamento, el estudiante se avergonzó por primera vez de la miseria y la mediocridad del lugar donde vivía. Solo había una habitación, un salón anticuado lleno de grabados y fantásticamente amueblado con los restos de su antigua magnificencia, pues era uno de esos hoteles que había pertenecido a la nobleza. Estaba repleta de libros, papeles y todo lo que suele necesitar un estudiante y su cama estaba en un rincón al fondo. Cuando encendió la luz y Wolfgang tuvo la oportunidad de contemplar a la desconocida, se quedó más prendado que nunca de su belleza. Tenía la tez pálida, pero también una hermosura arrebatadora que su abundante cabellera negra resaltaba. Sus ojos eran grandes y brillantes con una expresión casi salvaje. Por lo que se adivinaba de su figura oculta bajo el vestido negro, mostraba una perfecta simetría. En general, su apariencia era absolutamente deslumbrante, aunque su ropa y su estilo eran sencillos. Lo único que llevaba y que parecía un adorno era una cinta ancha y negra en el cuello con diamantes engastados. El estudiante empezó a preguntarse cómo podía ayudar a aquel ser indefenso ahora bajo su protección. Pensó en cederle su habitación y buscar otro alojamiento, pero estaba demasiado fascinado por sus encantos. Parecía que hubieran hechizado sus pensamientos y sentidos y no se veía capaz de separarse de ella. Su actitud también era singular e indescriptible. Ya no volvió a mencionar la guillotina. Ya no se la veía tan triste. Con sus atenciones, el estudiante se ganó primero su confianza y luego, por lo visto, su corazón. Era evidente que ella tenía un espíritu tan entusiasta como él y las personas con el mismo espíritu congenian enseguida. Llevado por la pasión del momento, Wolfgang le confesó su amor. Le habló de su misterioso sueño y de cómo se había apoderado de su corazón antes incluso de haberla conocido. Ella se sintió extrañamente conmovida por su confesión y reconoció haber sentido un impulso hacia él igual de inexplicable. Había llegado el momento, la época de las teorías arriesgadas y las actuaciones impetuosas. Se eliminaban los viejos prejuicios y las supersticiones. Todo estaba bajo el dominio de la diosa de la razón. Entre otros desvaríos de los viejos tiempos, los formalismos y las ceremonias del matrimonio empezaron a considerarse vínculos innecesarios para mentes honorables. El pacto social estaba de moda. Wolfgang era demasiado teórico como para no sentirse tentado por las doctrinas liberales de la época. —¿Por qué deberíamos separarnos? —dijo él. —Nuestros corazones están unidos. A los ojos de la razón y del honor somos como un único ser. —¿Qué necesidad tenemos de sordidos formalismos para unir nuestras almas? La desconocida lo escuchada emocionada era evidente que pertencía a la misma escuela. —No tenéis hogar ni familia —prosiguió él—. Permitid que yo lo sea todo para vos, o mejor aún, seámoslo todo el uno para el otro. Si los formalismos son necesarios, los respetaremos. Tomad mi mano, me entrego a vos para siempre. —¿Para siempre? —dijo la desconocida con solemnidad. —Para siempre —repitió Wolfgang. La desconocida tomó la mano que él le tendía. —¡Entonces soy vuestra! —murmuró y se apoyó sobre su pecho. A la mañana siguiente, el estudiante dejó a su esposa durmiendo y salió a la primera hora en busca de un apartamento más espacioso que se adaptara a su cambio de situación. Cuando regresó, se encontró a la desconocida tendida con la cabeza fuera de la cama y el brazo colgando. Le habló, pero no recibió ninguna respuesta. Se acercó a ella para despertarla de su incómoda postura. Al tomar su mano notó que estaba fría, no tenía pulso, su rostro estaba pálido y cadavérico. Estaba muerta. Horrorizado y fuera de sí, llamó a toda la casa. A continuación, se produjo una escena de gran confusión. Llamaron a la policía. El oficial de policía entró en la habitación y examinó el cadáver. —¡Cielo santo! —exclamó. —¿Cómo ha llegado esta mujer hasta aquí? —¿La conoce? —preguntó Wolfgang con impaciencia. —¿Que si la conozco? —exclamó el oficial. —La guillotinaron ayer. Dio un paso adelante, le desató la cinta que llevaba en el cuello y la cabeza salió rodando por el suelo. El estudiante se volvió loco. —¡El diablo! ¡El diablo me ha poseído! —gritó. —Estoy perdido para siempre. Intentaron tranquilizarlo, pero fue en vano. Estaba convencido de que un espíritu malvado había reanimado el cadáver para apoderarse de él. Enloqueció y murió en un manicomio. Así terminó el relato del anciano loco. —¿Esto ocurrió de verdad? —preguntó el caballero. —Sin ninguna duda —respondió el otro—. Lo sé de buena tinta. Me lo contó el mismísimo estudiante. Lo conocí en un manicomio de París. —Esto ocurrió de la búsqueda. ¡Gracias!